¡Uy! ¡Qué puse la deuda! ¡Ay! ¿Eso? ¿Qué es eso? ¡Qué belleza, amigo! Otro pujón, vea. ¡Uy! ¡Qué belleza! ¿Con nombre fue? ¿El micurero? No sé lo que se vaya, porque no, 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 no. ¿Qué va a haber, amigo? ¡A verán! ¡A verán, amigos! ¡Y de San Corcho, amigos! ¡Vean! ¡Uy! ¡Eso es mucho! ¡Ay, pana! ¡Pero no se la defraude otra vez de que se le va! Bueno, amigos, aquí vamos, vean. ¡Rumbo a Pajure Meta! Vean, con una belleza amanecer, vean. ¡Eso es hermoso! ¡Ay, de las palmeras! ¡Ahí vamos, amigos, vean! ¡Eso es una belleza, vean! ¡Ahí vamos, amigos, vean! ¡Mucha belleza amanecer, vean! Bueno, amigos, aquí vamos ya llegando a Pajure. Aquí vamos con el viejo Andrés. Aquí vamos con el viejo Andrés Beach. Oscar 10, Zajera Beach. Sin embargo, esto es tio. Con la alma hilera tadena. Pero, chronicito que se puede evitar que el viejo AndrésUA o crea una bella del que juguera de la ciudad. Listo gracias Carlito vea amigos aquí estamos en Pajure aquí se va a hacer ahorita en contados minutos hacer una pesca aquí un torneo de pesca entonces aquí estamos con mi gran amigo Andrés y con Tatiana están como de malas pulgas si no están allá allá están encima ya está encima mira pesca y de Tatiana una tortuga como la avena amigos aquí de Pajure, aquí del río Pajure amigos vean amigos aquí no están los nicuos del río Pajure amigos esta belleza el río Pajure amigos o el famoso río Acacias bueno amigos aquí vamos pasando el río Pajure amigos o el famoso río Acacias el río Pajure amigos o el río Pajure amigos o el río Pajure amigos o el río Acacias el río Pajure amigos o el río Pajure amigos o el río Pajure amigos o el río Acacias bueno amigos no hemos cogido hecho buenas torturas hoy pero bueno que hacen aquí a comer amigos vean aquí estamos todos reunidos una vez más vean con el viejo Andrés con Tatiana y la mascota aquí está aquí está dándole duro a comer una miren echar una jugadita de este ahí carron vean carron está ahí también el hombre esperando a ver cómo va la vuelta amigos y el sancocho y los amigos bueno amigos mire la media porción que me tocó a mí vean cómo la ven y ahí estamos todos vean vean esta vean pero está como olor en pepeo calladito no jodas no se escucha vean la limonadita ay papá vean qué más le pido en la vida después de esto mejor dicho para qué más amigos vean y por ahí está ventarrón vean ventarrón también está ahí vean ventarrón bueno amigos de pesca sin cano de villano vean aquí está don rafa aquí el vecino vean eso parece un un dolor en pepeo calladito no está ni la lengua vean me entiendo la buena yuca y eso que cayó que gallo amarillo gallina blanca gallina blanca la uyama vean cero pedazos de uyama y por aquí ya están todos ventarrón ya sea como lleno y tanto que le han dado ya no pueden ni ganar 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 y aquí estamos amigos una vez más dale gracias primeramente a dios porque nos da el privilegio compartir por acá con los amigos vean 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 lo que cogieron aquí de mis amigos vean las palladitas ahí ya tienen para bañar el banquete y una mascota vean vean y vean y y y y y Eso, 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 mi hijo de a mí, mi hijo de a mí, te voy a llevar, te voy a llevar. Pasó más chulo, ¿no? Mi hijo, es una guala. ¿Upo una guala? No, guala. No, es una, una capaceta. Lo capichita. Uy, no, ya, ya me la comí al hombre. No, ya, ¿qué sé? Está como un anzuelo. Ah, sí, está un anzuelo. Vea. Va, mira lo que es. Va, mira lo que es. No. Una tortuga. Una tortuga. No, no, no. No, 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 no. No, una tortuga. No, una tortuga. Ya want dos? Ya esco. Ay, sí. Uy, está grande este No, está grande Qué bonito, qué bonito Una sierra Y se fue Uy Andrés, qué belleza es mi culo Andrés Venga muéstralo Andrés Claro que ya por fin se sacó la Ya se sacó el dedo, dijo Don Ronaldo Aquí no, no hay nada Y ahí hay pescado, hay pescado Miren lo que hay, un dormilón Miren 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 Ahí va y rompe Miren 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 subiendo ahorita de ni culo amigos mi pana es un buen ni culo tu lo único y dos subienderos chiquitos que las langaritas que belleza ay papá no es bueno mi pana no es el pero bueno no quiero que estalla a ver tu palometra no sabe que belleza ahhh eso se llama autoliberacion el polado lo sacan aca es como de 10 libras de misura no? uno si sacan el polado es chiquito y todo el angar pero eso es un sitio para un buen caldo bueno rigo este es un lugar muy orgulloso es un lugar muy original donde todo el mundo viene a coger sus buenos ni culos palometra es un lugar muy original donde todo el mundo viene a coger sus buenos pescaditos mi amigo se coge un buen barro y ancho creo miren miren me la muestre un boton amigos jejeje a la vez aca mi amigo vea y ahi como ustedes se miran amigos al fondo miren todo el mundo pescando pecando sus buenos ni culos las buenas palometras el barro y ancho trajo al palera que afile por ahi palarín de todo cae aca mira ahi esta un engargolao vea un buen y curito no esta tan langara mira esto me la cae hay un engargolao un jalonazo cuidado con el churro a ver que paso que paso ahi le salio ahi le salio ahi vea ese autolivero se llama eso no eso va a salir ahi saco la vecina saco el buen y culo vea todo si de belleza vea que es lo que trae que es lo que trae la pesca me puso hue buena por aca vea que es lo que trae el hombre ahi uy vea esa belleza de barbiancho uy no deja ir ay vean eso este basista de huelda mire mire don don duis un barbiancho eso si es belleza venga mire que es para que aquí es la portada y el hombre mire la cara eso si es belleza vea vean duis que es belleza que es esta belleza de payanino para allá en chiquitito que es de liberacion vea como esta mano mire los maquillen que es muy vieja y los maquillen que es la chiquitito está la macheta dehitino y esta es una buena palometra vea a ver panita la es de buena vea si es belleza vea esta es esa bonita de verdad vean eso, vean eso, vean eso ay no, pero otra vez, como así, autoliberación otra vez ay, ay, ay no que es, hay una sierra, yo creo hijo de puch, vean eso ay eso, que es, tu muevo uy, eso es puchamame, muevo uy, eso es puchamame, muevo vean eso, eso sí está grande, vean don Luis está bonito, yo muestro vean don Luis, vean esa belleza como que otro el que va a pagar la pesca como que otro el que va a pagar la pesca, como la vuelta ahí no, no he hecho nada me toca sumar los 6 los 6 payalinos no, yo le gano, en peso ahí la tienen a Luis, vean, esa belleza es una bendición amigos es increíble que este es que con tripa, vean se llama Moimo Moimo, sí, ese es el famoso Moimo vean el Moimo venga papito, venga papito venga papito, lo limpio tranquilo que ese está como más sucio que el verraco vean amigos vean para que lo conozcan, el Moimo me va a llevar para allá, le va a regalar esa belleza es el Moimo, vean vean es una belleza el Moimo no estaba miren, lo que estamos cargando aquí con don Luis con una mera tripa es la prueba para ver si nos sacamos un buen pescado allí yo estoy pescando con señor no, pero usted también tiene que ser hermanitos jajaja yo a mi no lo entiendo ay pana, pero no se le ha haciendo la defraudio otra vez que se le va tiene que tomar la policía es que la promete que está pequeña, no? es como su viendera miren él le trae el viejo pana bueno pana, vamos a ver el salón del pana no no, pero si le digo antes no no, pero como así vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el viejo pana pero es así, mojese la bota jajaja esta con la promete si si te pregunto que pague pero no no es un hombre jajaja, pero es que pague antes bueno, vamos al viejo pana la promete que es pequeñita vean bueno esa si la aseguro, bueno pana ahora si ya 3-1 una mama de ni puro ni de verraco vean esta bien criado vean jajaja pesca pesca que belleza esta como bonita la bota es una palometica vean ahora ahora esta saca la patada eso esta bien enganchada bien enganchada uy 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 ya un sancocho en island esta grande esta grande una broma esta pequeña parece que están pequeñas acá si uy esta ya es pa mira chiquita esta esta la ahi esta así sí esta ya está que paso, que paso, ah, me di la llana, ahí está, ahí está le sopetea si se me afloja el pescado bueno amigos aquí vamos con el tocayo william y aquí el amigo de él y aquí el conductor número uno el viejo pana es el propio relajado relajado el hombre aquí vamos amigos hay más lavados que un berraco pero bueno lo vimos ya es la pesca hermano hacia como sea uno hace siempre la voluntad las ganas de pescar sin importar la que trae ahí que trae ahí que trae ahí un barbie ancho 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 y está sacando el hombre a coberto ni curos por la dobleja con tripas y y está como algo chiquito pero bueno es que mamá ni curos y está bonito y 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 ¡Qué belleza! ¡Gracias por ver el video!